Hola, bienvenidos a Seguridad al Día. El general Rodolfo Palomino presidió la ceremonia de ascenso de suboficiales y personal del nivel ejecutivo, que se llevó a cabo en la escuela de policía Gonzalo Jiménez de Quesada. En el campo de parada de la escuela Gonzalo Jiménez de Quesada se llevó a cabo el ascenso de patrulleros, subintendentes, intendentes, intendentes jefes y subcomisarios al grado inmediatamente superior. Acto presidido por el director general de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, y la subdirectora general Luz Marina Bustos, acompañados por varios generales más. Este no es un día más en la agenda policial, es una cita con la historia de quienes han asumido el deber con natural del hombre de servir a los demás hasta el último instante de sus vidas, gracias a la mística de quienes como ustedes hoy se define la policía. El general Palomino resaltó la importancia de escalar un peldaño más y crecer tanto personal como institucionalmente, lo que se refleja ante la comunidad a través de un servicio eficiente y oportuno. Estos ascensos en medio de una coyuntura inicial de posconflicto habrán de constituir un mensaje contundente del poder del civismo y la resolución pacífica de conflictos respecto al rol protagónico del policía ante el clamor persistente de justicia y seguridad en todo nuestro país. Fueron ascendidos 11 sargentos mayores, 34 comisarios y 438 mandos ejecutivos en las diferentes escalas de la Policía Nacional.